Sí, más que sobra la verdad. Muy contento con el resultado. Ha sido una semana muy larga. Me ha recordado un poco, en cuanto a sensaciones, un poco a la escuela. Porque han sido casi cinco días de competición, una semana que se ha sentido muy larga y con mucha presión y durmiendo regular. Así que nada, más que satisfecho con el resultado, contento de que haya terminado y sobre todo contento sabiendo lo que tenía que hacer esta semana, lo que necesitaba y haberlo conseguido. Estoy orgulloso. Junto con Qatar, mejor torneo del año, en el momento más importante del año. ¿Cómo afrontabas esta semana y cómo estás ahora? Curiosamente, teniendo en cuenta todo lo que había en juego, era una semana en la que he estado bastante tranquilo. Y desde que llegué por los principios de semana, tenía la sensación de que iba a ocurrir. Pero sí es verdad que el doble bogey del once hoy, hay momentos en los que lo pasas mal. Obviamente he estado nervioso toda la semana, pero muy especialmente hoy. Yo creo que ya ha sido el día más duro. Pero como te digo, feliz. Y como dices, sí, el mejor resultado de la temporada y cuando tocaba, ¿no? Que es lo importante y lo cual me da mucha moral de cara a la vez que viene. Supongo que será difícil cuando no hay muchos marcadores, porque, pues bueno, todo un poquito provisional. ¿Cómo te controlas? ¿Lo tuyo sin saber lo que hacen los demás? Bueno, yo más pendiente de lo mío. Bueno, yo sabía que si lograba acabar en cuatro o cinco bajos par, el objetivo estaba conseguido. Bueno, y luego al final, pues, he tenido un pataí en el último para quedar cuarto en solitario, ¿no? Que siempre os cuece un poco porque, bueno, porque son unos hurritos que te dejas. Pero, como digo, más que contento y satisfecho con la semana. Mi objetivo era quedar entre los 15 primeros y lo he hecho con creces, así que me voy muy bien. ¿En algún momento has pensado en Turquía, por ejemplo, que es el final de la serie, si puedes meter? No, la verdad es que no. No he pensado para nada en más allá de mi objetivo, que era conseguir la tarjeta y nada más. Todo lo que viniera a partir de ahí, pues bienvenido sea. Pero si te digo la verdad, Ignacio, estoy con ganas de descansar, ir a casa y tomarme un descanso que creo que me lo he ganado este año con todo lo que he recorrido. Y sobre todo, pues disfrutar también el momento, ¿no? Es concierto mucho quedar en el puesto 76 en el web, como sabes. Y el haber conseguido el objetivo y el haber asegurado la tarjeta para el año que viene aquí es... Vamos, me voy muy, muy contento. La verdad es que sí, como dices, tenía muchos lastres que soltar y, bueno, como creo, contento de estar de vuelta en mi casa, lo que yo consigo en mi casa. Yo sé que había algunos que, bueno, que me ven como un esquirol, ¿no? Que me fui y traicioné a tu europeo, pero no es así. Yo tu europeo siempre lo he conseguido a mi casa. Y, bueno, por diferentes motivos, pues en los últimos años no pude unirme. Pero, bueno, el año pasado creo que hice el esfuerzo de la escuela y, desde luego, ha dado resultado. Así que, nada, con muchas ganas de lo que pueda deparar el 2019. Una cosa más, Gondola. Eres un tipo que afecta mucho a tu juego el hecho de cómo te sientas durante la semana, al estar con los amigos, el, no sé, ir a cenar con alguien que te apetece mucho, ir a cenar con él. Y luego todo eso se acaba viendo en el campo, ¿no? Curiosamente. Sin duda. A ver, cuando uno está a gusto y cuando las cosas, pues, en casa están bien, pues uno, obviamente, tiene la cabeza en lo que la tiene que tener, que es en el campo, ¿no? Y en el golpe que tiene adelante. Y esta semana, pues, me siento como en casa. Ya no solo por estar aquí en Valderrama, en mi club, con gente que conozco, sino además el de estar alojado en casa de Alvarito, pues hace que sea una semana muy especial y que te hace sentir, pues eso, entre amigos, en familia y en casa. Pero, como te digo, también con ganas de llegar a mi casa. Y disfrutar esto con Alicia y con los niños, porque, bueno, yo sé que ellos también lo han pasado mal. Y, bueno, el haber conseguido, pues, es motivo de celebración para todos. Oye, Gonzalo, aunque Álvaro no la ha ido, por desgracia, muy bien hoy, ¿hay alguna coña marinera, por ejemplo, la noche anterior? ¿O no? ¿O este tema es serio y no...? Yo creo que esto no estaba para coña. Sobre todo con lo que había en juego, yo creo que los dos sabíamos, bueno, más en mi caso, ¿no? Pero ayer, cuando le dije a Álvaro, le dije, vamos a disfrutar. O sea, es la primera vez que los dos estamos en esta situación, en este torneo, especialmente Álvaro, que es su torneo, está en su casa, en su campo, y es la primera vez que está ahí con opciones de hacer algo importante, ¿no? Y yo también, con lo cual le dije ayer, vamos a intentar disfrutar a todo esto, mientras a mí no entraba un alfiler, por sol no brilla. Pero, bueno, ese era el objetivo y, bueno, y ayer lo conseguí, ayer la verdad es que jugué muy tranquilo, jugué muy ordenado, pero es verdad que esta mañana ya, esta mañana a las cinco y media ya no podía pegar ojo y, bueno, hoy me ha costado un poquito más. Y más aún, como te digo, después del golpe del once, ahí me ha costado recomponerme y ese verde y el doce ha sabido al oreo. Y hablas de vacaciones, pero el principio de temporada ya está ahí otra vez. Sí, la verdad es que sí, Miguel está ahí, pero, bueno, yo necesito al menos un pequeño break. Ha sido un año muy largo, no sé, creo que he jugado 15 torneos aquí y otros cantos en el web, ha sido mucho viaje, una semana estaba en Italia, la siguiente estaba en Chicago, una semana estaba en Nashville, la siguiente es Nuevo World. Ha sido un año muy caótico en cuanto a viajes, así que creo que es importante descansar, ¿no? Yo creo que es difícil a veces renunciar a torneos, pero, bueno, también me demostra a mí mismo que únicamente jugando 15 torneos he logrado mantener la tarjeta, o sea que tampoco me quiero pasar el año que viene jugando y, sobre todo, además, cada año, lamentablemente, pues los años lo pasan en balde y cuesta, y cuesta, cada vez cuesta más. ¿Pues mira, como bien dijo ayer el que lleva el vestuario aquí, este campo se diseñó para Sergio a un... aún cuando él no había nacido, ¿no? Es un campo que se adapta a su juego fenomenal, es un campo que conoce, que es un campo que le encanta y, sobre todo, yo creo que el punto de inflexión este año ha sido esa elección de Thomas Bion para la Raider, ese pequeño empujón y, encima, el hacerlo lo bien que lo hizo era justo lo que necesitaba, yo creo, que Sergio para ese cambio de chip que echábamos todos en falta, ¿no? Porque Sergio sabemos el potencial que tiene, lo jugadorazo que es y, bueno, necesitaba, yo creo, que ese pequeño empujón de Thomas Bion le ha venido el momento perfecto.